El almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, informa de los avances del Plan Marina en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis. Se cuenta con la presencia de 6.500 elementos, de los cuales 1.500 son de seguridad, apoyo de 94 vehículos como pipas, camiones de redilas y volteos, así como tres buques, dos tortilladoras, cuatro cocinas móviles, cinco plantas potabilizadoras, tres plantas de energía eléctrica y se han desplegado 7 helicópteros. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que no aceptará un cese al fuego en la guerra contra Hamas en la franja de Gaza y seguirá adelante en sus planes de acabar con el grupo islamista. Max Verstappen gana su quinto Gran Premio de México. El piloto neerlandés ya tiene 51 victorias en la Fórmula 1. Agentes policiales que encontraron a Matthew Perry inconsciente en el jacuzzi de su casa han dicho públicamente que hallaron medicamentos recetados en la casa del actor y hasta el momento han descartado que el deceso haya sido causado por consumo de narcóticos.